En este video te enseñaré a conseguir dos premios gratis de catálogo del nuevo evento de Roblox 21 Pilots. Para antes de comenzar este video no olvides apoyarlo con tu bonito like, además no olvides suscribirte a este canal ya que es totalmente gratis. Ahora sí, comencemos. Para conseguir el primer objeto nos vamos a dirigir al juego de Creators of Sonaria. Ya sabes que yo te dejaré el link en el primer comentario de este video. Ahora, tenemos que hacer una misión. Vale, lo primero que tienes que hacer es buscar tres de estos símbolos que nos van a aparecer en el mapa. Cuando entras te va a spamear junto al primero, así que solamente acércate a él y tómalo. Y bueno, para saber en dónde se encuentran ubicados los otros tienes que apretar la letra H y como ven te va a aparecer un tridente. Ese desaparece y aparece. Si te desaparece vuelve a apretar la H y así te vas a ir guiando para poder encontrar el siguiente símbolo con las alas. Así que bueno, por acá ya me apareció. Así que solamente acércate, tómalo y te lo marcará. Ahora sí, llevamos dos de tres. Así que bueno, ahora sí nos vamos a dirigir. Nuevamente le apretamos a la H para que nos puede decir dónde está. Así que bueno, solamente sube por acá y listo. Lo vas a poder obtener. Así que bueno, igualmente ahí está. Tócalo y listo. Ahora sí, volvemos. Ya que tenemos los tres recolectados, vuelve a apretar la H porque ahora tenemos que dirigirnos hacia un portal. Así que la clave es aquí apretar la H para que pueda ser guiado a encontrar todos los símbolos. Y ahora sí, ya llegamos al portal y entramos. Ahora sí nos va a llevar a un mundo diferente donde vamos a tener que buscar unos tridentes. Así que bueno, por ahí encontré uno en una silla, encontré otro ahí en rojo en el suelo y por acá encontré este blanco. Aquí hay uno que se camuflajea al lado del blanco que precisamente está aquí en el pasto. Así que búscalos con mucho cuidado y te los irá contando. Si tienes duda cuántos llevas, vuelve a apretar el símbolo del tridente y ahí te dirá cuántos te faltan. Así que bueno, ahí está. Apretamos y listo. Ahora sí, justo por los libros se encuentra otro más. Y ahí está. En cuanto consigas todos los símbolos del tridente, te aparecerá emblema concedido y listo. Ahora sí, si nos vamos a nuestro inventario de Roblox, ya tendríamos esta banda bandito amarilla de 21 Pilots. Like a este video si te gusta la banda 21 Pilots. Ahora chicos, para conseguir el tridente es súper súper fácil. Solamente vamos a tener que entrar al juego del evento 21 Pilots, que ya sabes que te lo dejaré en el primer comentario de mi video también. Solamente entrando te aparecerá el emblema concedido de este tridente. Pero ojo chicos, para esto tienes que haber conseguido y participado en los tres juegos que entraron en este evento. No te recuerdo que si tú no conseguiste los tres objetos anteriores, no podrás conseguir este tridente. Así que si tú no conseguiste los anteriores premios, ve a ver mis videos porque participaron Ultimate Driving, World Zero y el de Sonaria. Así que si tú ya tienes los tres, ahora sí, entramos al juego y emblema concedido. Vamos a nuestro avatar de Roblox y nos aparece este fabuloso tridente del nuevo evento de Roblox 21 Pilots. Premios gratis para tu avatar de Roblox. Así que bueno chicos, si te gustó este video ya sabes que se puede ir con un buen like. Además no olvides suscribirte a este canal. Y recuerden chicos que mi nombre es Clau y nos vemos en otro video con más premios gratis para tu avatar de Roblox. Adiós.